He jugado tres veces en este pabellón, la última en enero. Me fascinó el ambiente, la afición, la magia que se genera en los partidos. Cuando surgió la opción de jugar aquí, lo tuve claro. Yo quería jugar en palma. Hola, soy Marlon y soy jugador del Palma Futsal. Cuando vigilan tu신. Yo quiero jugar en palma. Yo quiero jugar en palma. ¡Suscríbete!